Nos encontramos en la comunidad de San Benito de Cobán, Alta Verapaz. Acá los habitantes y dirigentes comunitarios de esta región denuncian una fuerte contaminación de la empresa petrolera Latin American Resources. En esta mañana nos acompañan autoridades comunitarias de la referida comunidad, que ellos nos van a describir brevemente lo que están sufriendo en estos momentos de parte de la empresa petrolera. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué ocurre en esta área? Han denunciado que una empresa petrolera está contaminando uno de los principales ríos que abastece agua a las comunidades. Sí, por eso nos encontramos aquí ahorita en esa área, por ejemplo, por San Benito de Cobán, Alta Verapaz. Pues aquí nos encontramos con nuestros compañeros de la aldea. Estamos aquí porque por el problema que hizo la empresa Latino American, contaminó el agua donde nosotros usamos allá en la aldea. Y por eso que nos encontramos aquí, ¿cómo vamos a solucionar este problema que hizo la empresa? Se exigen una inmediata intervención de las autoridades del medio ambiente del estado para evitar un fuerte ecocidio que según relata en río abajo, ahí ya se están muriendo peces y algunos animales acuáticos. Este ya es demasiado, ¿verdad? Ya es una contaminación que está generando la empresa, ¿verdad? Porque no se sabe por qué razón la empresa, ¿verdad? Tuvo que enviar este ácido donde San Benito, donde acá, ¿verdad? Nace, es un nacimiento donde, es un río que pasa en San Benito. Pues nosotras las mujeres nos preocupamos mucho por ver esa contaminación que está ocurriendo aquí, donde nosotros lavamos ropa y lavamos los trastes de la cocina y los niños bañamos a nuestros hijos aquí. Y ahora ya no podemos, ya no hay ni dónde. Ahorita que viene el tiempo de verano, se va a secar el agua y ahorita nos trasladamos a lavar en otro lado, pero yo creo que es donde estamos lavando ahorita, se va a secar porque todos los años se seca el río.